Tú tan alta y yo tan bajo Que alcanzarte así no puedo Tú tan rica y yo tan pobre Rico solo en sentimientos Todo el mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Con mi corazón te espero Que allí tendrás un altar Y un palacio hecho con besos Y reirás junto a mí Porque el mundo será nuestro Tú eres luz y yo soy sombra Que en la noche se fundieron Tú eres mar y yo soy río Que se encuentran aunque lejos Todo el mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero Tú tan alta y yo tan bajo Que alcanzarte así no puedo Tú tan rica y yo tan pobre Rico solo en sentimientos Todo el mundo nos separa Por dos distintos senderos Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Con mi corazón te espero Y tú tendrás un altar Y un palacio hecho con besos Y reinarás junto a mí Porque el mundo será nuestro Tú eres luz y yo soy sombra Que en la noche se fundieron Tú eres mar y yo soy río Que se encuentran aunque lejos Todo el mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Con mi corazón te espero Todo el mundo nos separa Por dos distintos senderos Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Que el poder del mundo entero Y allá, allá al final del camino Con mi corazón te espero Porque sé que tú me quieres Porque sé que yo te quiero Que el poder del mundo entero Y allá al final del camino Que el poder del mundo entero Que el poder del mundo entero